Estando yo en la michoza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malvarruntan las ovejas, no paran en la majada. Vi de venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba. Le tocó a una lobo vieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. ¿Dónde vas, loba maldita? ¿A dónde vas, loba malvada? Voy por la mejor borrega que tengas en la majada, que otras vueltas al redil y no pudo sacar nada, y a la otra vuelta que dio sacó una cordera blanca. Aquí mis siete cachorros, arriba perra guardiana, que si me matáis la loba, la cena tenéis doblada, y si no me la matáis, cenaréis de mi callada. Los perros tras de la loba, las uñas se esmigajaban, siete leguas la corrieron por vegas y por montañas, al subir un alto cerro por una sierra muy agria, le dan los pechugones que en vilo la levantaban. Al saltar un arroyuelo, la loba ya va cansada, tomad perros la borrega, buena y sana como estaba. No queremos la borrega de tu boca alobadada, que queremos tu perieja, pal pastor una zamarra, de tu cabeza un zurrón para guardar las cucharas, de tus orejas pendientes y de tus patas polainas, las tripas para viruelas, para que bailen las damas.